¡Ajá! Señorita Giovanna, ¿podría revisar los libros contables? Sí, claro. Señor González, usted es el supervisor de contabilidad. ¿De qué semestre le busco? El último nomás. No hay problema. ¿Qué talazo? Farsante. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a ayudar a un amigo. Yo mejor ni pregunto. ¡Oh, Dios! No ha cambiado nada. ¿Qué cosas estoy esperando yo? ¿Qué cosa puedo darle yo a una muchacha que para tranquilizarse, relajarse, viaja por todo el mundo? Perdón, Chabela. Esto de sacudir el polvo, la pone a una llena de alergias todo el día. ¿A ti no te lloran los ojos, Peter? No, a mí no. ¡Qué suerte tienes! Yo todo el día amanezco así, todo el día estoy así. Señora Chabela... Yo sé por qué no se va a usted de esta casa. Mabel Tours, que tengo unos lindos y buenos días, ¿en qué la puedo ayudar? Sí, por supuesto que también vendemos seguros de viaje. Claro, yo le voy a hacer llegar mi número de cuenta por correo electrónico y una vez que me hagan el depósito, yo le voy a llegar su seguro. Bye, bye. Buenos días. Buenos días, señora Nelly. Qué gusto volver a verla. ¿En qué puedo ayudarlas? Queremos nuestros pasajes para las pirámides. A ver, yo ya les pasé toda la información, lo único que faltaría es que me hagan el depósito a mi número de cuenta. Por favor, nada de depósito. ¿Esto será suficiente? Es la última vez que te ayudo con este tipo de planes. No seas mal amigo, Raúl, además no es para tanto. Ah, sí, claro, si a mí me encanta que me estén insultando a cada rato. Bueno, pero no pongas esa cara de tontonazo. Leer unos planos no es tan difícil. Bueno, olvídalo. No me vuelvas a pedir ese tipo de favores. Además, no me gusta lo que estás haciendo con Gladys. Pero, ¿pero qué estoy haciendo si no ha pasado nada? Raúl. ¿Qué? Raúl, espera. Hola. Hola. ¿Qué sorpresa? ¿Qué haces acá? Vine a cobrarle un cheque al taradazo de Miguel Ignacio de las Casas. Disculpa, yo sé que es tu amigo, pero tiene una cara de sonzonazo. Ah, bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, no vale la pena seguir hablando de él. No. ¿Qué pasó contigo? ¿Conmigo? Sí. Anoche me dejaste y no supe más de ti. Ah. Estuve en una emergencia. Sí, entiendo. Pero llámame, ¿no? Lo prometo. Te voy a esperar, ¿ah? Ok. ¿Tú? Raúl del Prado. Eres una basura. ¿Todo eso es para mí? ¿Desconfía de nosotras? No, no, no. Por supuesto que no. Pero es que me ha tocado cada pasajerito. La vez pasada me zafaron con una cantidad horrible de plata. Pero usted se le ve a una señora tan decente, tan correcta, elegante. Imposible desconfiar de usted. Sí, chica, imagínate además contar todo ese fajón de plata. Te demorarías horas de horas. Ay, sí. Ese viaje va a ser maravilloso, Tere. Ya me veo yo su vida y nunca me he hecho. Ay, mami, yo me imagino con un jeque árabe churrísimo cruzando el desierto. Ay, qué lindo. Su hijo debe ser un hombre maravilloso. Debe quererla mucho porque hacerle un regalo de ese tipo y no solamente a usted, sino a toda su familia. Sí, 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 sí. Mi hermano es bien bueno, chica. Ay, sí, la plata es lo que menos le importa porque millones es lo que le sobra. Justo hoy me acaba de llegar una oferta increíble. Claro, yo se las comento solamente a ustedes porque tienen la tarjeta premium. El Tutankamón I, que es el crucero que las va a llevar a conocer el desierto del Sahara, hace conexión con el Confucio II, que es un crucero de lujo, donde se come chifa todo el día, las veces que quieran, a la hora que quieran. Y por solo 2.000 dólares más las lleva a conocer la China milenaria. A ver, a ver. Esto es a principios de año. Ganancia, ganancia, ganancia. Mejor vayamos al último mes. Pepe entró a trabajar más o menos cuando Gilberto se puso mal. Bueno, aquí está. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pepe! ¿Qué estás haciendo, Pepe? Y mi obra va a terminar donde realmente debería estar. En Broadway. Sí, en Broadway. ¡Ay! Aló, Claudia. Hermanito, qué bueno que ya estás en Lima. ¿Ya te recuperaste del fracaso de tu musical? Mira, ¿se has llamado a burlarte de mí? Tengo cosas más importantes que hacer. Y tú también. ¿Yo? Quiero que te deshagas de Mariano Pendeivis. Quiero que te deshagas de Mariano Pendeivis.